Cuando araña el desamor a mi corazón Me da por lanzar rosas sobre el mar Cuando el beso de la soledad me besa sin piedad Me da por lanzar rosas sobre el mar Con cada rosa va el homenaje a un amor Que quise de verdad y jamás se borró Cada rosa sobre el mar es una mujer Cada rosa sobre el mar un sorbo de miel Cada rosa sobre el mar una perla que encontré Y un poema que escribí Rosas sobre el mar Igual que el pescador al atardecer Lanza al mar su rey Así lanzo yo rosas sobre el mar Un tributo a cada amor Que acarició mi corazón Pues dentro de mí Cada rosa sobre el mar es una mujer Cada rosa sobre el mar un sorbo de miel Cada rosa sobre el mar una perla que encontré Y un poema que escribí Y un poema que escribí Rosas sobre el mar Un tributo a cada amor Que acarició mi corazón Pues dentro de mí Pues dentro de mí Cada rosa sobre el mar es una mujer Cada rosa sobre el mar un sorbo de miel Cada rosa sobre el mar una perla que encontré Y un poema que escribí Y un poema que escribí No, no, no Cada rosa sobre el mar es una mujer Cada rosa sobre el mar un sorbo de miel Cada rosa sobre el mar una perla que encontré Y un poema que escribí Ahí va a aparecer Él va a aparecer Y uno Ford Gracias por ver el video